Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con eficiencia energética o energías limpias. Voy a proyectar. Bien, vamos por acá primero. Bueno, vamos a ver en este video como dos temas. En el primer video vamos a ver lo que son energías alternativas y vamos a ver un poco el enfoque y la problemática energética a nivel mundial. Voy a tratar de ser breve, pero hay muchas cuestiones que están buenas que las tengamos en cuenta. Y después vamos a ir hacia eficiencia energética, que es otro tema, como les decía, que considero que es más que importante que lo tengas en ustedes como background para poder trabajar cuando tengan su desarrollo profesional, ya que es un tema que cada vez va a cobrar más importancia. cada vez van a necesitar tener herramientas y bueno, yo les estoy dando las primeras herramientas que seguramente les van a servir como para ubicarse, para saber de qué estamos hablando y para ver algunos tips de ahorro que se pueden hacer dentro de una organización. Bueno, pero ya vamos a entrar un poco más en detalle y lo vamos a hacer un poco más amplio. Bien, básicamente lo primero a hablar es que, a ver, en el siglo XX nosotros hemos disparado el consumo de energía 16 veces, o sea, desde el siglo XVIII, XIX, que la evolución energética era baja, pero bueno, ya empezaba la revolución industrial. Luego de eso y con la aparición de toda la tecnología asociada, los transportes, las mejoras en los transportes, las mejoras en la producción, la productividad, pero el aumento de la cantidad de bienes fabricados y de distintos tipos y formas, el uso intensivo, se hizo intensivo el uso de combustibles fósiles y bueno, el resultado ha sido que la humanidad ha crecido como nunca, el nivel de confort es muy bueno comparativamente como se vivía hace dos siglos atrás, pero también tiene como consecuencia, digamos, una civilización, como está puesto acá, de alta energía, ¿sí? De mayor energía de la historia, o sea, nosotros estamos consumiendo a un nivel muy alto. Es así que los niveles de dióxido de carbono son los mayores que se puedan registrar de lo que se sabe en 2,1 millón de años, o sea, estamos hablando de que estamos gastando muchísima energía, producto de nuestro sistema y nuestra civilización, digamos, y cómo estamos trabajando, pero bueno, esto empieza a ser cada vez más problemático, y ustedes deben haber escuchado bastante acerca de esto, no es ninguna novedad para ustedes, pero bueno, un poco ponerlos en perspectiva cuando se habla de medio ambiente, cuando se habla de la necesidad de reducir las emisiones, para que tengamos en cuenta, el consumo se ha multiplicado por 100 en la era industrial, decimos, por habitante consume 100 veces más de lo que consumía antes, antes solamente las personas, desde la era industrial, desde antes se consumía solamente para comer y algo para vestir y alguna otra cosa, pero era muy poco el consumo para, digamos, para el hogar, la energía para mantener el calor en el hogar, digamos, pero más que eso no se hacía, y ahora hemos multiplicado 100 veces más. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos requiere energía, y esta energía crece a un promedio del 2,3% anual, o sea, es muy, muy grande en la demanda energética. Para el año 2050 se espera que la potencia requerida esté entre 2,5 y 8 puntos más, o sea, para el 2050, 8 puntos más, lo cual es un número bastante importante, y si lo vemos, esa energía que nosotros demandamos como seres humanos que habitan en el planeta, el 80% de este consumo energético básicamente son combustibles fósiles, es decir, energías que se llaman no renovables, como por ejemplo, el carbón, que es un altísimo contaminante, y se usa mucho, no nosotros, en Argentina, ya que no tenemos una fuente de carbón muy buena, la única fuente que tenemos es río turbio, pero hoy no está produciendo, y el carbón que produce es de mala calidad. Gas, que sí, nosotros tenemos una matriz gasífera bastante importante, y petróleo, un 36%, entonces eso es lo que consume el mundo. De energía nuclear tenemos un consumo, o una producción de energía de alrededor del 7% en el mundo, por la energía nuclear. Con lo cual también es un tema, ¿no? Pero bueno, es un tema dentro de todo, aunque no parezca, la energía nuclear se presenta como una energía limpia, ya que si bien tiene sus problemas por el tema de la radiación, pero por el otro lado, no genera descomposición y emisiones a la atmósfera de dióxido de carbón. O sea que no es una combustión lo que se produce, sino es un calentamiento. Bien, a ver, con todo esto que estamos hablando, lo que surge como natural, es una palabra que se habla, y ustedes deben haber escuchado, que es el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable no es otra cosa más que poder satisfacer las necesidades que tenemos sin impactar en las futuras generaciones, o al menos que no seamos nosotros la causa de que nuestras generaciones estén en una situación bastante difícil. Como vamos hoy, lo va a hacer, digamos, en un tiempo importante, pero no tan lejano al nuestro. ¿Cuáles son esas premisas de desarrollo sustentable? El uso de las fuentes de energía renovable, que acá se ha hecho mucho hincapié, ustedes deben haber escuchado, energía eólica, solar, ya la vamos a ver. Se propone el uso de energía renovable, el uso de fuentes limpias, tratar de no generar combustión convencional, y la fisión nuclear también está en este aspecto bastante cuestionada. De hecho, por ejemplo, hay países como Alemania que han propuesto metas de eliminación de los reactores nucleares, pero bueno, digamos, son propuestas de una parte del planeta. Proponer la autogeneración y el autoconsumo, es decir, ¿qué significa con autogeneración? Es que generar a partir de los desechos es una forma de autogeneración, y también producir a partir de elementos que puedo reaprovechar. Es decir, de manera que la eficiencia de lo que se produce se reconvierta, ¿no? Y consumir lo que puedo generar, o sea, generar y consumir de lo que genero. Reducir o eliminar el consumo energético innecesario, este es un punto bastante importante, ya que, a ver, en todos, incluso en nuestras casas, si nosotros hacemos un poquito de memoria, de revisar un poco nuestras cosas, seguramente tenemos cosas que están prendidas, por ejemplo, desde lugares que están prendidos sin necesidad, hasta aparatos que están prendidos gastando energía, solamente piensen en un ratito en su casa, en su pieza, en donde estén, qué elementos están prendidos sin necesidad. Ya solamente con eso podríamos bajar bastante el ahorro energético, no una barbaridad, pero sí porque, a ver, desde tener prendido un elemento, por ejemplo, no sé, prender, o no reutilizar, por ejemplo, o dejar enchufado el cargador de celular, eso es una ineficiencia energética, ya que consume energía, poquísima, pero consume, hasta dejar una luz prendida, hasta, por ejemplo, no tomar, dejar la ducha de agua caliente andando bastante tiempo, o la bañarse para relajarse, y no para el efecto que tiene, el bañarse, que es solamente para bañarse, no para bajar la tensión, mucha gente lo utiliza para eso, bueno, a ver, todos, desgraciadamente todos, consumimos más energía de la que pudiéramos necesitar consumir como mínimo indefensable, este es el punto que apunta a esto, y el otro gran punto, porque estas fuentes de energía renovable, y el uso de energías limpias, es un gran punto, son dos grandes puntos, pero el tercer más importante punto, es la disminución de la energía, de la demanda energética, haciendo mejoras de eficiencia, es decir, gastando menos, y haciendo exactamente lo mismo, que eso sí se puede hacer, y de hecho, después cuando hablemos de ISO 50.000, precisamente hace poco en eso, en cómo hacer exactamente lo mismo, pero gastar menos. Bien, veamos, entonces, a ver, ¿cuáles son las energías alternativas? Que sería este primer, primer punto de las premisas de desarrollo sustentable, ¿cuáles serían energías alternativas? Bueno, la energía alternativa es, a ver, es una energía que puede suplir a las fuentes energéticas actuales, sobre todo a los hidrocarburos, pero que tiene, y en este concepto tenemos que tener cuidado cuando lo hablamos, tiene un menor efecto contaminante, no es cero contaminación, es menor, porque de alguna manera, si uno se pone a realizar cada cosa, todo, en alguna medida, genera un residuo, o una dificultad, o un consumo de energía, pero, aquí hay energías y energías, hay energías que son totalmente consumidoras del medio ambiente, o de combustibles fósiles, y hay otras que no, o no tanto, bueno, la idea de la energía alternativa, precisamente, que no gaste tanto de los recursos naturales, o de los combustibles fósiles, o que no, digamos, desmejore las condiciones ambientales, ¿sí? y, a su vez, se pueda renovar, ¿sí? Se pueda seguir produciendo, sin, digamos, sin agotarse en sí misma. Bien. Bueno, ¿cuáles son estas energías alternativas? Bueno, la energía, una de las que ustedes ya saben, las que más saben, son la energía eólica, que es básicamente pasar de la energía que tiene el viento a captarla y hacer mover elementos de máquina, como por ejemplo una turbina, para producir energía eléctrica, ¿sí? La energía hidráulica, que también es lo mismo, energía cinética, o energía potencial en este caso, pasarla a energía cinética, haciendo mover una turbina, por el esfuerzo de correr el agua, con el fenómeno de la elevación, aprovechando la altura, ¿sí? Después tenemos la mareo motriz, que se obtiene de las mareas, es análogo a la hidroeléctrica, o hidráulica. Después la udi motriz, que es a través de las olas, no las mareas, sino las olas, que también tiene que ver, básicamente son variantes, hidráulicas, de la energía. Después tenemos la energía solar, que bueno, es ampliamente usada, pero básicamente, es bien, captar el calor, de la energía del sol, o generar electricidad, a partir de la energía del sol. ¿Sí? A partir de lo que se llama, el efecto fotoreléctrico, que ustedes seguramente, lo han visto en física, ¿sí? que bueno, es un, genera una gran ventaja. Después tenemos la energía geotérmica, que es usar para, digamos, el calor del suelo, que básicamente es de los lugares donde hay, reservas de, geotérmicas, aprovecharlas para producir electricidad. Y después tenemos otras formas, que ya son las que más, están teniendo cada vez más importancia, o más impacto, que son la utilización de biomasa, ¿sí? Residuos de la energía, de la industria, para producir energía, de esa forma, no desperdiciar el residuo, aprovechando su potencial para producir energía. ¿Sí? Bien. Estas son las principales. Hay otros casos, hay otro tipo de, pero básicamente, estas son las que mayor impacto tienen. Para que hablemos del concepto acá de, esto de, energías limpias, o energías renovables, acá está este pequeño gráfico, y es muy claro por lo siguiente. Fíjense, sí, cuáles son las emisiones que provoca cada tipo de energía, ¿sí? Esto está más o menos, o aspejado, a los fines de, de ser instructivo, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de lignita, es una, es carbón, digamos, pero el lignita, es un carbón diferente, un poco más, más, más contaminante. Después tenemos, el bitumen, que es también carbón, digamos, sería dos distintas cosas, dos distintas yacimientos diferentes, pero básicamente tienen el mismo, digamos, sería carbón, carbón mineral, ¿sí? Fíjense la cantidad de kilogramos de dióxido de carbono por kilowatt que producen, ¿sí? Fíjense que en el caso de la lignita produce 1,25 más o menos kilogramos de dióxido de carbono por cada kilowatt que producen, es bastante, fíjense que acá, acá hay dos cuestiones, si es azul es la emisión operacional, es decir, por la quema lo que se emite, y a su vez, aquí, en amarillo, tiene el resto de la cadena, es decir, que asociado a esto, hay un consumo adicional de dióxido de carbono, o sea, una generación, perdón, adicional de dióxido de carbono, ¿y eso por qué es? Y bueno, esto es porque, básicamente, lo que nosotros tenemos es que tenemos un sistema de procesamiento de este material, el procesamiento, como es lógico, yo voy a mover, por ejemplo, voy a tener motores para mover, para extraer el material, para gasificarlo, por ejemplo, eso va a generar un consumo de energía, y ese consumo de energía lo puedo trasvasar a dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, fíjense que dependiendo de la tecnología, acá tienen una muy baja producción por el proceso, pero bueno, tienen una alta emisión en sí mismo intrínseco, este material, este material tiene menos emisión intrínseca, pero tiene también una emisión por el resto de la cadena, digamos, por todo lo que asocia, a ese material, que hace que aumente el nivel de emisión, sin embargo, sigue siendo más bajo, ¿no? Fíjense, todo lo que sea petróleo, oil, tiene un valor menor, por eso el carbón está muy cuestionado, ¿sí? Después tienen el gas industrial, ¿por qué el gas industrial? Porque cuando hablamos de gas industrial, es el gas procesado, el generado a través de procesos, ¿sí? es decir, a partir del petróleo, yo hago reacciones químicas, para, por ejemplo, hacerle el cracking, el cracking, el reforming, distintos procesos con el objeto de generar un gas de buena calidad, pero bueno, cada uno de los procesos tiene como correlato un consumo energético, ¿no? El gas industrial, es decir, el gas de síntesis sería, es el más caro, en cuanto a dióxido de carbono demandado o generado, perdón. Después tenemos el gas natural de, digamos, este es el gas natural de pozo, y este es el gas natural de, digamos, de residuos. La industria nuclear, fíjense, la emisión es prácticamente cero, sí hay algo de emisión por los materiales y algunos elementos adicionales que necesita la energía nuclear, pero comparativamente, se fijan, las tres, que es nuclear, hidroeléctrica, y la del viento, prácticamente no tienen emisiones, pero las tienen, un poquito, pero las tienen. Después la fotogolítica, fíjense, que no tiene emisiones en sí misma, no tiene ninguna barrita azul, pero sí tiene el procesamiento para llegar a los paneles solares, necesito procesar, por ejemplo, procesar vidrio, que eso genera emisiones a la atmósfera, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el proceso para generar este material, necesariamente me involucra, me involucra esto que les decía de generar energía, y para generar energía, gastar dióxido de carbono, o generar dióxido de carbono. Después, los sistemas de cogeneración, que sería, por ejemplo, en el caso de la combustión, y fíjense lo que pasa acá, que está bastante bueno este gráfico, por ejemplo, si yo uso, planto un bosque, para talarlo, y generar energía, por ejemplo, energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué efecto tiene? Si se fijan, esto tiene un alto impacto, similar al del carbón, porque básicamente es un residuo carbonoso, o sea, yo estoy quemando el residuo de un árbol, y el quemar el residuo del árbol, evidentemente, el quemar todo el árbol, me va a generar dióxido de carbono. Pero, la diferencia es que aquí abajo, mientras se va creciendo el árbol, va absorbiendo dióxido de carbono. Entonces, prácticamente el balance, ¿sí? Es muy bajo, es similar, un poquito más que esto, pero, digamos, la suma y la resta, prácticamente yo lo que hago es quemar lo que el mismo árbol generó, o absorbió de dióxido de carbono del ambiente para fijarlo como nutriente, para posibilitar el crecimiento, con lo cual, la energía también se la llama limpia por esta situación, o sea, es limpia no porque no produce, sino porque previamente, antes de producir, hubo un árbol que estuvo generando, absorbiendo dióxido de carbono, para evitar la generación, ¿sí? Bueno, espero que haya sido claro, porque muchas veces se cree que las energías alternativas no producen, pero no es que no producen, producen, menos, en algunos otros casos, de otro tipo de energía, producen un poquito más también, pero bueno, esto como visión rápida les puede servir para que entiendan bien de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, la energía eólica, la energía eólica es bastante utilizada, se usa cada vez más porque han bajado mucho los costos, ¿sí? Es un recurso renovable, es un recurso limpio comparativamente, ustedes vieron el gráfico, y ayuda a disminuir las emisiones, ya que a su vez, tiene, digamos, tiene un potencial bastante bueno porque uno puede elegir una zona de buenos vientos y ir aprovechando esa energía, y es una energía perfectamente renovable. Hay una cosa que, bueno, si ustedes estudian un poquito, por ejemplo, en lo que es producción de electricidad, los problemas que pueden haber, o sea, todo lo que sean energías de tipo renovables, ¿sí? Normalmente son de generación continua. ¿Qué significa que sean de generación continua? Por ejemplo, en el caso de una energía nuclear, en el caso de una energía eólica, fotovoltaica, no tanto fotovoltaica, más o menos, digamos, es que cuando entra en servicio, entra en servicio, y sigue produciendo energía, y ustedes dirán, y bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Tiene de malo es que la demanda de la energía varía con el tiempo, es decir, no es lo mismo la demanda energética a las 2 de la mañana que la demanda energética a las 2 de la mañana. Esa variación de la demanda no puede ser controlada a través de este tipo de energías. Para eso, los sistemas interconectados, CAMESA en el caso de Argentina, tiene energías fijas y energías que entran y salen, equipos que entran y salen. ¿Qué significa? Cuando ellos detectan que va a empezar a incrementar la curva de la demanda, empiezan a entrar equipos. De hecho, nosotros tenemos en Argentina, por ejemplo, obras hidroeléctricas muy grandes, yo ahora no recuerdo cuál es, pero son, hay una acá en Córdoba, y hay otras importantes, ¿qué es lo que hacen? Que trabajan durante el día juntando energía potencial, por ejemplo, tienen un lago superior y un lago inferior. Y lo que hacen es, entran en servicio, o sea, en el momento que hay energía de sobra, bombean hacia arriba para generar energía potencial, para que cuando hace un pico de demanda, ellas empiezan a trabajar y empiezan a generar energía eléctrica para suplir la demanda que falta. Bueno, es un tema un poquito complicado, después, si en algún momento trabajan con energía, seguramente les va a interesar, pero bueno, lo que quería decir con esto es que este tipo de energías entran en servicio y siguen en servicio, no salen de servicio, no podés entrar y salir de servicio, entrás, y entrás, salvo que el equipo se rompa, si no siguen en servicio en forma permanente, por lo tanto, no pueden ser todas energías alternativas, como de este tipo, no podés tener una matriz energética en el país de toda energía eólica, porque no vas a poder mantenerlo, tenés que tener la posibilidad de manejar y manipular los picos, de lo contrario, la energía que sobra no tenés dónde ponerla, ¿sí? O sea, se puede hacer, pero hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, algunos casos que son importantes, Dinamarca genera el 25% de su electricidad, de energía eólica, ¿sí? Nosotros, en particular, tenemos, en 2018 se instalaron 0,4 gigawatts, ¿sí? Nosotros tenemos varios parques eólicos en la Argentina, pero todavía podremos recuperar muchísima energía de este tipo, ¿no? Bien, la energía del mar. Bueno, la energía del mar la podemos tomar como cuatro tipos de energía que se podrían aprovechar. La mario motriz, la de las corrientes marinas, la corriente térmico-oceánica, es algo bastante poco aprovechado, pero tiene un potencial increíble, y la energía de las horas, ¿sí? ¿Cuál es la energía mario motriz? Básicamente, ¿qué es lo que hace? Y aprovecha, tiene un dique de contención, pasa la energía, pasa la energía en un sentido, cuando sube la marea, ¿sí? Pasa en este sentido, y cuando baja la marea, pasa en el sentido contrario. De esa forma, yo tengo permanentemente generando energía en un sentido y generando energía en el otro, ¿sí? Para que vean un corte de cómo funciona, básicamente funciona en este sentido, ¿sí? sube y baja. Entonces, en función de cómo maneje los, o rote la forma de generar, de moverse el motor, voy a generar energía, o sea, lo único que tengo que hacer es cambiar los polos, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Me olvidé decir algo en energía eólica. Esto es una energía limpia, pero para la instalación es bastante cara. Para que ustedes tengan en cuenta cada uno de estos equipos, más o menos sale un millón de dólares, ¿sí? O sea que es una inversión de muy alto peso, o sea, económicamente muy cara para hacerlo, con una tasa de repago que son de alrededor de 10 años, o sea, más o menos si los precios son internacionales estarían repagándolo a la energía eléctrica con energía eléctrica o generación al cabo de entre 8 y 10 años. O sea, es una inversión muy grande con una tasa de retorno bastante baja. Para Argentina muy baja, ¿sí? Pero, bueno, digamos, es una energía bastante utilizada, ¿sí? Normalmente para este tipo de cosas se requiere el apoyo del gobierno para que las inversiones se puedan hacer. ¿Por qué? Y, bueno, precisamente porque el gobierno tiene que garantizar el consumo de esa energía, de lo contrario, el que la produce no tiene que venderla, ¿no? A su vez, digamos, debe haber algún tipo de, por ejemplo, de grabación impositiva y otras cosas para que pueda ser realmente rentable y promover el uso. en el caso de la Mario Motriz es una energía limpia, es predecible, es decir, yo puedo calcular cuánta energía voy a producir y cuánto y cómo tengo que hacer el sistema. Son eficientes a bajas velocidades, o sea, esto va a girar a baja velocidad, no va a ser algo que gire a mucha velocidad, pero se puede aprovechar. tiene una larga vida útil, pero, pero, tienen algunos problemas. ¿Cuáles son los problemas que tienen? Bueno, evidentemente, esto en el mar, esta instalación en el mar, y este, porque se tiene que hacer como una especie de dique en donde entra y sale el agua, son, tienen impacto en el medio ambiente, es decir, en la fauna, en la composición de los animales y los seres vivos que están en el mar, va a tener un impacto ambiental, pero también tiene un impacto visual que tenemos que tener en cuenta, porque la verdad que son instalaciones que están ahí en el mar y no quedan muy lindas, es algo contra natura del mar. y a su vez tenemos que son bastante caras porque tenemos que llevar la instalación del mar, o sea, la energía que se produce del mar hacia la tierra, y eso requiere una inversión adicional, y a su vez, digamos, tenemos que, por eso, tenemos una cercanía a la tierra, pero no tanta, con lo cual, bueno, todo ese gasto de recursos para llevarla también hace que sea muy caro, ¿no? Bien, otro tipo de energía es las corrientes marinas, aprovechar las corrientes marinas. Cuando hablamos de corrientes marinas, ¿qué decimos? Nosotros sabemos que por efectos térmicos se producen corrientes entre, digamos, que bordean o que se mueven en distintas zonas, y nosotros sabemos ese movimiento, cómo lo hacen, podemos aprovecharlo, ese movimiento de las corrientes marinas que, básicamente, son movimientos de agua, a lo mejor un poco más caliente o más fría, que se mueven en una dirección, y que pueden hacer girar, hélices, como en este caso, de manera de producir energía, ¿sí? Es una fuente renovable, no tiene impacto de contaminación, y eso es lo mejor que la de las olas, ya que solamente gira con el flujo del agua, tenemos que instalarlo en un lugar donde el flujo de la corriente marina sea importante, y tenemos que hacerlo dentro del mar, con lo cual, hay todo un gasto de instalación que es para tenerlo en cuenta. Es un recurso totalmente renovable como ventaja, es una energía limpia, es, todo el año va a andar, porque esto es algo fijo en el movimiento de las corrientes, es algo fijo y permanente, son eficientes a baja velocidad, y tiene una muy larga vida útil, pero el problema es que tiene una localización puntual, ¿cómo trasladamos la energía, ese es el otro problema, del mar al resto a la zona de tierra, digamos, donde se puede, donde es la fuente de uso, tiene un impacto visual, aunque visualmente arriba del mar se ve poco, pero abajo del mar el impacto está, tiene algún tipo de impacto ambiental, ya que es algo extraño, metido en un ambiente marino, y, bueno, y tiene una dependencia alta de la amplitud de las mareas, y las mareas son, por eso tenemos que colocarlas no en todos lugares, sino se tiene que colocar en lugares específicos, ¿no? La corriente térmico-oceánica es bastante interesante, sería casi limitada, es una energía renovable, y básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando la temperatura, normalmente, en una, incluso en su, si usted tiene una pileta, van a ver que arriba el agua está más caliente y abajo está más fría, entonces, nosotros podemos hacer un ciclo de generación de energía con fluidos, no agua, sino con otro tipo de fluido, que puedan captar esas diferencias de temperatura, por ejemplo, que puedan usar el condensador como condensador en la parte baja, o sea, con mucha diferencia de altura, el agua más fría condense y el agua más caliente evapore un fluido, que son fluidos alternativos, son fluidos que tienen a baja temperatura, ebullen, que ebullen, que capen la energía y con esa presión que vaya a generar pueda mover una turbina, entonces hace un ciclo de generación con mucho menor energía, con mucha necesidad, con poca diferencia de temperatura, pero esto lo que tiene de ventaja es que es algo casi infinito, o sea, permanentemente lo van a poder hacer y permanente van a poder generar, por eso es que usamos un líquido de bajo punto de ebullición para poder generar un evaporador y evaporar y después mover la turbina y lo que perdió su capacidad de generar trabajo vaya a un condensador se condense a través de una aprovechando la parte fría, o sea, más abajo por ejemplo donde está la corriente fría y entonces va a hacer este ciclo posible, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, es limpio 100%, solamente absorbe por diferencia de temperatura, el sistema puede producir, por ejemplo, se lo puede usar para producir agua potable también y electricidad, ya que ya sea que con esta energía puedo producir agua potable, pero también básicamente para electricidad, es una fuente inagotable y tendría potencia para cubrir este tipo de energía para cubrir todas las necesidades de los seres humanos, casi es ilimitada, los costos, el problema es un tema de costos, son muy caros las plantas de este tipo y las plantas deben ser situadas en lugares donde hay una diferencia de temperaturas de al menos de 20 grados, ¿sí? como para poder que valga la pena, ¿sí? Y bueno, la construcción de las centrales es bastante problemático a nivel del medio ambiente, ¿sí? Porque son estructuras grandes que mueven energía, pero básicamente son equipos grandes y esos equipos grandes seguramente van a afectar el medio ambiente, van a afectar por ejemplo los áfricos escolarinos y los ecosistemas costeros, ¿no? Bueno, después también tenemos otro, digamos, otro tipo de energía que es la energía UDI motriz, que es la energía de las olas, que es una energía bastante limpia, renovable, fíjense, acá hay distintos dispositivos, desde un dispositivo que hace el movimiento y sigue y acompaña el movimiento y después traslada ese acompañamiento a través de un equipo que lo mueve o sistemas tipo ventilador que mueven en un sentido cuando mueve la ola y cuando vuelve mueven en otro sentido y van cambiando su polaridad o sistemas allí tipo turbina o sistema tipo boya con el movimiento en la parte de abajo, ¿sí? Como sea, en todos los casos tienen efecto, medioambiental ya que están trabajando dentro de un ecosistema y bueno, el costo que tienen y el traslado ya que tienen que trasladar esa energía a tierra firme y bueno, y tienen como son todas partes no.